Dos mujeres están tras la reja después de que los investigadores dijeron que prendieron fuego intencionalmente a una iglesia en Lakewood. Las autoridades dijeron que los agentes de la oficina del sheriff del condado Opam Beach, junto con rescate del condado, respondieron a un incendio en la iglesia de adoración de Goshen. La sospechosa Julie Hartman y Daniel Guzmán, ambas de 32 años, fueron captadas en video de vigilancia en el lugar, según la oficina del sheriff. Ambas mujeres fueron arrestadas por incendio premeditado y llevadas a la cárcel del condado Opam Beach. Y en otras noticias, altos funcionarios de salud del gobierno federal recomendaron el miércoles que los adultos que hayan recibido las vacunas Pfizer o Moderna busquen una vacuna de refuerzo ocho meses después de vacunarse por completo contra el COVID-19. Si bien las vacunas de refuerzo aún están sujetas a la aprobación final de un panel clave de vacunas de los CDC y la FDA, la Casa Blanca dijo el miércoles que el programa de refuerzo probablemente comenzaría el 20 de septiembre. Por ejemplo, aquellos que se vacunaron por completo el 1 de febrero serían elegibles para un refuerzo el 1 de octubre. La guía solo cubre a los mayores de 18 años. El aumento actual de casos está siendo impulsado por aquellos que no han sido vacunados contra el virus. A principios de este mes, los CDC informaron que el 99.99% de las personas vacunadas habían evitado una infección por COVID-19, grave o mortal. Y en entretenimiento, drama y suspenso con la película Collusions, después de que un oficial de policía desaparece, cinco personas de alto perfil entrelazadas en el mundo del crimen de Los Ángeles se convierten en sospechosos de un caso desgarrador. Policías y fiscales corruptos se enredan en colusiones conflictivas. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate, entérate más, entérate mejor. Given his injuries, there should be more blood on the ground, so I'm guessing he was killed someplace else and then dumped here. Why don't you tell me what happened? He's a drunk. And he hit me. So I told him I didn't want to see him anymore. What? There's blood on these rocks. What did Lindsay tell you happened last night? Sean hit her. What? Why would he hit her if he was trying to protect her? I'm sorry, I can't be the person you need me to be. I think you know who is responsible for Sean's death. Shoot me, Marty! No clue. Any other questions, detective? What really happened? What, you can't stomach the idea that Sean might have actually done this to Lindsay? I love you. Tom! I can stomach it. That doesn't mean that I believe it's what happened. Have you lost your mind? Well, I can only go off the evidence presented to me. You're falling in love with her? I already did. She's not your girlfriend. She's part of your job. Sean? Are you going to tell me why you did it?